2021 año por la recuperación del derecho a la educación hola hola cómo están mis queridos estudiantes del tercero de secundaria nos encontramos nuevamente reunidos en este su espacio de aprendizaje de educa bolivia para continuar el proceso de aprendizaje en el área de biología geografía quien les acompaña la profesora juana calle mollo para guiarles en este proceso de aprendizaje y hoy hablaremos sobre el tema de alteraciones en los ciclos biogeoquímicos ponte cómodo busca tu cuaderno y tu lapicero y quédate detrás de las pantallas bueno mis queridos estudiantes vamos a iniciar la clase realizando una pregunta y tú la vas a ir analizando cuáles serán las causas para que se hayan alterado los ciclos biogeoquímicos en nuestro ecosistema ve pensando ahora iniciaremos la clase y les mostraré por ejemplo cuál es la diferencia que ha ido ocurriendo desde los años 80 90 hasta los días actuales por ejemplo en los años 80 usualmente no utilizábamos este tipo de gorros o sombreros de ala ancha tampoco utilizábamos por ejemplo lo que son protectores solares lociones que nos protejan de los rayos UV estos por ejemplo elementos como los protectores solares y las lociones no eran habituales en los años 80 ya que los rayos solares por ejemplo no ingresaban con tanta intensidad a lo que es la biosfera por lo tanto no se requería el uso de estos elementos para el cuidado de nuestra piel tampoco por ejemplo el uso de los sombreros y las gorras de ala ancha por lo cual ahora con estos cambios y alteraciones en los ciclos biogeoquímicos nos hemos visto obligados a utilizar por ejemplo los protectores solares a diario e incluso varias veces en el día las lociones de igual forma para cuidar por ejemplo lo que es la piel de la mano y así mismo por ejemplo cuando es un día soleado colocarnos las gorras y los sombreros ya no normales sino que tengan una ala bastante ancha que nos cubran todo el rostro entonces es sumamente importante tomar en cuenta por ejemplo las malas acciones que realizamos los seres humanos a diario que están haciendo que estos ciclos biogeoquímicos vayan cambiando muy drásticamente entonces tomemos en cuenta y vayamos adentrándonos al contenido de este tema y profundizando cuáles son las causas de las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos pon mucha atención mi querido estudiante iremos hablando sobre lo que son las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos y cómo estas alteraciones en estos ciclos van interviniendo en lo que es la problemática ambiental es decir que estos ciclos biogeoquímicos que son sistemas de tránsito de sustancias químicas inorgánicas que se encuentran en toda la biosfera pasan a los seres vivos y permiten lo que son las reacciones químicas que liberan energía es decir que todos estos elementos químicos que se encuentran en la biosfera los diferentes seres vivos necesitamos de 31 a 40 elementos químicos para poder sobrevivir y llevar a cabo por ejemplo lo que es la liberación de energía entre estos elementos químicos podemos llegar a clasificarlos entre macronutrientes y micronutrientes los macronutrientes que más necesitamos son el azufre el calcio el carbono el fósforo el hidrógeno el magnesio nitrógeno oxígeno y potasio asimismo entre los micronutrientes tenemos el arsénico el boro el cloro cromo cobalto cobre estaño flúor hierro magnesio molibdeno niquel selenio silicio sodio vanadio yodo y zinc todos estos macronutrientes y micronutrientes también son devueltos a lo que es la biosfera cuando estos seres vivos terminan su ciclo de vida es decir que mueren ahora nos adentraremos a lo que es la problemática de los ciclos biogeoquímicos y estos que intervienen en lo que es la problemática ambiental esta problemática ambiental surge a partir de la revolución industrial esta revolución industrial provoca el desequilibrio en el medio ambiente afectando tres factores sumamente importantes para cada uno de los seres vivos es decir que va afectando el agua el aire y el suelo provocando lo que es la contaminación del aire la erosión en el suelo la pérdida de las diferentes especies causando pérdida de biodiversidad también provoca lo que es el agua contaminada otros efectos con respecto a la problemática ambiental es el efecto invernadero donde por ejemplo la energía solar atraviesa la atmósfera parte de ella es absorbida por la superficie y otra parte es reflejada asimismo una parte de la radiación refleja es retenida por los gases de efecto invernadero y otra parte vuelve nuevamente al espacio otro efecto del cambio climático es el calentamiento global y este es provocado por ejemplo por la quema de combustible la deforestación la ganadería la incrementación de la cantidad de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera asimismo este calentamiento global hace que la atmósfera quede modificada y retenga el calor y así se dañe el equilibrio natural y el aumento de temperatura sea mayor en nuestra madre tierra otro factor también respecto a la problemática ambiental que podemos observar en los diferentes polos es el deshieles este deshieles es provocado primero por la actividad humana es decir que cada uno de nosotros los seres humanos vamos causando daños a nuestra madre tierra a través de ciertas prácticas como la deforestación la combustión ósea el uso de transporte masificado y lo que son las actividades industriales asimismo tenemos por ejemplo otra causa del deshieles el incremento de gases de efecto invernadero como por ejemplo el vapor de agua el dióxido de carbono el metano el dióxido de nitrógeno el ozono y lo que son los fluorocarbonatos también tenemos el aumento de la temperatura es decir que va incrementando por ejemplo la temperatura en lo que es la superficie terrestre y los océanos también tiene que intervenir por ejemplo para este deshieles de los polos lo que es la radiación ultravioleta el desgaste de la capa de ozono tal vez nos hemos preguntado cómo podemos hacer cada uno de nosotros para reducir esta emisión de gases de efecto invernadero y reducir las consecuencias del calentamiento global y entre esas actividades tan sobresalientes para evitar estos cambios en nuestro medio ambiente por ejemplo está el reducir el consumo de energía eléctrica el utilizar lo que son los bombillos fluorescentes limitar el consumo de agua hacer mayor uso de la energía solar también otra actividad sumamente importante es el sembrar árboles alrededor de nuestra casa o en algún caso alrededor de nuestra unidad educativa también está el reciclar envases de aluminio plástico vidrio cartón y papel no hacer una separación de todo aquello que utilizamos en casa no dividirlos por eso decimos reciclar también otra actividad muy importante para reducir el calentamiento global es adquirir productos sin empaque o con empaque reciclable también podemos realizar lo que es el uso de de papel reciclado asimismo es sumamente importante por ejemplo que cada uno de nosotros practiquemos el hecho de caminar andar en bicicleta o en todo caso si no tal vez no utilizamos estos medios de transporte utilizar el transporte público ahora si utilizamos un transporte propio hacer uso eficiente de este vehículo también tenemos que crear conciencia en todos los miembros que se encuentran en nuestra familia no indicarles por ejemplo que no deben hacer esta situación del uso del agua de forma inadecuada que se debe reciclar entonces son sumamente importante todas estas actividades bueno mis queridos estudiantes espero que realmente hayamos tomado conciencia de cómo nosotros la mano del hombre hemos ido cambiando los ciclos biogeoquímicos dentro de nuestra madre tierra y tomemos conciencia de que debemos tomar actitudes positivas como las que mencionamos al concluir la clase para lo cual también mi querido estudiante te invito a que tú realices un cuento de o un cortometraje donde vayas hablando sobre el ciclo del agua, su conservación y cuidado. Acá vas a tomar muy en cuenta los personajes, el espacio donde vas a ir desarrollando, el tiempo, todo aquello y una vez que lo hayas culminado, comparte este mensaje, este cuento, este cortometraje con toda tu familia, tu barrio, tu comunidad y con tus amigos. Bueno, mis queridos estudiantes, nos despedimos hasta otra oportunidad. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.